entre comillas, es el desembarco en Normandía, que es el año 44. Las dos batallas más importantes del renacimiento estratégico militar soviético son Stalingrado, que se libra entre agosto del 42 y enero del 43, y febrero del 43, y la batalla del arco de Kurs, que es en septiembre, agosto... Para la misma época en Normandía. Claro, antes incluso, en el 43. O sea, las dos batallas que claramente deciden la caída estratégica del frente oriental alemán se concretan a un costo pero inenarrable, porque son centenares de miles de vidas soviéticas, además de vidas alemanas también, que se pierden, y los aliados, como decía Tilio, estaban mirando, especulando a ver qué hacían. Ellos en el 44 recién invaden Normandía, que en realidad no es una batalla, es una cabecera de playa que se agranda.